1, 2, 3 Intolerable que venga a decirme como debo de hacer las cosas Mi pinche vida no pinta de rosa porque elegí la vida batallosa Yo sé que ya, mal marcha atrás, tal vez ya perdí la oportunidad Roca en la cima como los demás, hoy estancado por fumar de más Tú crees que a veces no siento esta maldita frustración Deber crecer a todos y yo no por la adicción Tú crees que a veces no quiero mejorar mi situación Vivir como un rapero y no como una decepción Hasta la verga me siento en la ruina por los excesos No tengo más que mis versos y letras donde me expreso Estoy muy lejos de ser eso y no por eso me regreso Les confieso mis tropiezos encerrado en un proceso Dejando pasar muchos besos cuando tenía la oportunidad Ya no hay tiempo para arreglar eso, solo soy yo con mi pinche verdad A veces me pongo a pensar y no puedo para dejar de imaginar Que lo voy a lograr, que lo voy a alcanzar Por eso yo nunca he dejado de soñar Un día se presenta De puta casualidad Es que pero nadie me cuenta Y si algún día se presenta De puta casualidad Es que pero nadie me cuenta Lamento aquel que me creía Capaz de cambiar para llegar arriba algún día Cuando el pronóstico favorecía Ustedes creían, yo me la creía La vida siempre da un chingo de vuelta Si esto no ha terminado de girar Mientras tenga mi pluma y mi libreta Nadie me quita mi creatividad Dejar el rap, eso jamás Esto es amorros por la vanidad Porque muchos vieron que había dinero Y después de eso empezaron a rapear Quizá mañana lo van a dejar Porque esto es moda y lo van a olvidar Cuando olviden a este pinche rapero Nomás me va a acompañar en rap Un día se presenta De puta casualidad Es que pero nadie me cuenta El problema es real Y si algún día se presenta De puta casualidad Es que pero nadie me cuenta El problema es real Y odiando mi realidad Lo van a hacer Resistir No 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 Gracias.